El novio de Ángel Aguilar, otra vez está dando de que hablar, luego de que José Manuel Figueroa diera un mensaje a Ángel Aguilar y Gusilau sobre su relación y mencionó que pese a la polémica, espera que sigan juntos, el conductor publicó un video que dio de que hablar, a través de sus historias de Instagram, el novio de Ángel Aguilar publicó un video en el que interpreta una canción, los videos dieron de que hablar por la letra del tema, titulado en días como estos, donde canta, he tenido días buenos y no tan buenos, desde aquella noche que dijiste adiós, he tenido tardes donde me acuerdo cuando me dijiste, no eres tú, soy yo, supongo que es el mal de amores, bien dicen que no te enamores, ahorita ando vibrando bajo, ya saben como es aquí abajo, hay días que no duele el pecho, despierto con el pie derecho, a veces me sonríe la vida y miro claro la salida, pero hoy no, finaliza el fragmento de la canción, sin embargo se desconoce si es algo que René Humberto, nombre real del compositor, esté sintiendo en este momento o simplemente esté celebrando el estreno del tema que compuso para la agrupación Hijos de Barrón, ojalá triunfe el amor, al final de cuentas esa es la realidad, a mi me encantaba, se me hacía una pareja diferente, yo ya sabía, ya me había enterado, entre compositores somos muy chismosos, eres el único compositor que envidio actualmente, eres un gran compositor, y esto te debe de servir hermano, para que compongas canciones más chingonas, canciones mejores, muchos mejores, te quiero, te mando un abrazo, fueron las palabras que dijo José Manuel Figueroa en una reciente entrevista con Despierta América, que desataron más comentarios sobre la relación entre Ángela y Guzzi.